Ropita Benavides, Miguel Llanos, el toque aquí la aguanta, Churliza, golazo, gol, de los íntimos, apareció Churliza para marcar el 3 a 2 de arranque, nomás se pone en ventaja, el cuadro íntimo, gol, Dorado B. Le dio el tiempo necesario Ropita Benavides y cuando la pelota se le podía ir para la izquierda es el recurso del crack, cambia de pie, ya ni siquiera con el empeine, con la puntita porque lo agarra el arquero con el paso arriba, gran gol, otro ejemplo de cómo culminar una jugada y el tiempo que le da Benavides para que pase. Son ejemplos que sobre todo los chicos o los que no los vieron puedan aprender o imaginárselo las circunstancias de estos jugadores. Tiene más goles en la leyenda que en primera Churliza, aquí cuidado el remate, se había demorado, le pegó Iglesias. Misil tiene, acá está, ves el tiempo, se juntan los dos jugadores y cuando la pelota está casi cerca, más cerca de la salida del arquero, cambia y le pone la puntita con el pie derecho. Ropita, Ropita, el balón para Saavedra, Churliza. Le dio por arriba Marco, le dio por arriba. Le dio un bote, un bote traicionero.